La cara lo baila en Tito, y me roba el corazón, con su baile con Suso, y lo viralizado, la cara, la cara, la cara, el chocolate blanco. ¡Vuelve la música mariachi! Cuando ella pasa, es el motivo de conversar, pasamos horas y tardes, tu bairro falando de ella, y sobramos y mora, cuando de nuevo tú pasas. La cara lo baila en Tito, y me roba el corazón, con su baile con Suso, y lo viralizado, la cara, 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 la cara. La cara lo baila en Tito, y me roba el corazón, con su baile con Suso. Cuando se ha dicho que ya acabé Que tanto suena aunque viva el amor Y hasta los niños poderán enllevir Entonces se vuelve clara en el limpio azul del cielo El sol de buena mañana está anunciando que te quiero Que te quiero con el alma y el corazón Un brazo y el sombrero que más quiere que te viva